Apenas es madrugada y ya voy al campo La brisa de la mañana por todo el llano parece un mar Mi perro ladra contento y hasta relincha aquí a mi caballo Y sabe, a tierra fresca aroma de flores este café que yo coseché Con estas manos Que rico se mira inflar en el comal esa tortilla Pal chile de molcajete nomás mi ama esto si es vida Que bonito es disfrutar todos en familia Pues amigos como ven ya andamos aquí porque la señora se encaprichó que quería maíz Con Dani nuestro amigo Dani Enciso que son los aquí agricultores Los que hombres de trabajo que del día a día todos los días desde cero Hasta este proceso de estar cosechando pues se la rifan ¿Y cómo va Dani la cosa? ¿Qué tal la agricultura? Pues este año pinta un poco mal pero pues no nos queda otra más que echarle ganas Y esperar que el próximo sea mejor Si fíjate que se les vinieron lluvias ¿no? En el tiempo, en el proceso que la milpa tenía que secar el maíz, la mazorca En ese lapso que se ocupa de mucho sol De que seque pues bien Y luego checarlo ¿no? Checan como en que en laboratorio que tal está de humedad Si en laboratorio checamos la humedad para ver como está Si ya está seco o no También depende mucho de eso para poder almacenarlo Pero más que nada fue la lluvia en el temporal Pues si faltó un poco el agua Nosotros dependemos completamente de temporal Y si faltó el agua Fíjate que mala onda Y si de hecho tuvimos muy mal, muy irregular, muy pobre de lluvia Ahorita como consideran, como en que punto está el maíz Comparado pues con otros años que dices ahorita Como está, delgadito, si fue una mazorca buena o como lo ven Está muy liviano y no completamente grande Como tiene que ser pues si está Tuvimos una reducción considerable en toneladas A comparación de otros años ¿Creen que esto pinte como Pérdida o por lo menos salen los gastos O habrá algún cierto margen de ganancia? Yo creo que en ciertas zonas hay pérdidas En ciertas zonas yo creo que salen a raya Y en ciertas zonas hay un poco de ganancia Depende la zona y la suerte de cada quien ¿Con ustedes cómo está el panorama? ¿Esperanzador o hay dos, tres? Hay dos, tres medio esperanzador Y medio cabizbajos a veces Oye y agreguemosle a esto el precio Al que se los están pagando Que de por si se le batalla un poquito Que no ha querido levantarse un poquito el precio Para ustedes los agricultores Si el precio está muy bajo A comparación de otros años Son como dos pesos más abajo que otros años Encima Aparte de todo el clima y todo El precio Acá mi esposa que su papá es agricultor también allá en Sinaloa Y me comenta que en algún momento No sé ahorita Al parecer ahorita no las tiene Pero tuvo también una brilladora como esta Sí, parecida No exactamente igual Pero sí Porque él siembra allá, sí Es el riesgo de todos los agricultores Que siempre No sabes cuánto va a estar el precio Ni nada O sea que es un albur Como dicen por ahí El precio Pero cuando le atinas Pues qué maravilla Sí, así es Que te toca buen tiempo Buen temporal Buen precio Bueno El maíz es el único que ha estado Como muy congelado No muy Medio reprimido el precio ¿No? A diferencia de otros Como cuando sembra ¿Qué les ha tocado sembrar aparte? ¿Calabaza? No, el jitomate Ah, ok El jitomate Pero pues ese también Sí Tiene mucha alza y baja ese Ándale Ese sí es muy volátil El precio, ¿no? Inestable Se puede decir Pues sí, es un albur Definitivamente es un albur ¿Y en qué proceso van, Dani? ¿Qué onda? ¿Cuántas parcelas Les ha tocado ya cosechar Con la trilladora? Ahorita ya estamos cosechando Y parcelas La verdad no tengo noción De cuántas Pero yo creo que van como Unas 60 hectáreas Cosechadas hasta ahorita Sí Oye, y como para 60 hectáreas Digo, ustedes son agricultores Que le han invertido En algún momento Que ya nos había tocado platicar Me platicaron La aventura De cuando fueron Por este tipo de maquinaria A Chihuahua, ¿cierto? Sí Y que fue toda una odisea ¿No? Traérselas hasta acá Le han invertido En equipo Porque ustedes Se han tomado en serio Su labor El amor al campo Y más que nada La enseñanza De tu señor padre Que él es el que está ahorita Operando la trilladora Le han metido ganas ¿No? O sea, una inversión Como esta Para que las cosas A veces no salgan Como se esperan Imagínate, ¿no? Sí, así es Y pues para que también Sea un poco más de negocio Tienes que tener Toda la maquinaria O sea Ya no pagas Porque te hagan ese trabajo Ya tú solamente Consumes ahí tus propios gastos Incluso Se le ofrece a alguien más Que no tiene la maquinaria Y se presta, ¿verdad? Sí, se maquila también Aparte Para los que no tienen Ese tipo de maquinaria Ahí está Pues, ¿cómo ves? Si vamos allá con tu papá Para que nos muestre ahorita Cómo está la máquina Cómo trabaja Primera vez Que vamos a conocer Por dentro una trilladora Es mejor conocerla por dentro Que de frente, ¿verdad? Porque si Sí, claro Ahora sí, mejor Un toro que una de estas ¿No? Vamos, pues Que pronto se va la vida Que a prisa Corren los años Pues amigos Aquí estamos ahora Con nuestro amigo Salvador Enciso Para los amigos Chavo, ¿verdad? Para los amigos Chavo Y nos podemos contar Entre los amigos de Chavo Muchas gracias Por la amistad Y por estar aquí Permitiéndonos Ver desde adentro De esta Estrelladora Cosechadora 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 de maíz ¿Cómo ven? La maniobra aquí Del Del campo ¿Qué cuidado Se debe de tener El Chavo aquí Con esto? Como ahorita ¿Qué va cuidando Así bien específicamente? Hay que cuidar La altura Del Del cabezal Ajá Que no vaya muy abajo Si no, si No vayamos a Agarrar una piedra Eso es un reto Cuando la milpa En este caso Chavo Que se humedeció mucho Y empieza a quererse Caer, ¿verdad? Si Y lo que pasa Es que La sequía Nos acabó Si Entonces La milpa No se desarrolló Está muy bajita Si es cierto Entonces es lo que Andamos batallando Ahorita Para Levantar aquí Lo poquito Que se dio Si Y pues A no rajar Claro A no rajar ¿Qué modelo De máquina es esta? Este es 2007 2007 Vino de Chihuahua ¿Verdad? Con los menonitas De Chihuahua Ah, poco Miren nada más Con los menonitas De Chihuahua Mucho menonita Por allá en Chihuahua Y mucha agricultura Los hombres Si, demasiada agricultura No, hombre Me imagino ¿Y qué tal El maíz, chavo? ¿Ya le hicieron las pruebas? ¿Qué tal se ve? Pues de humedad Está saliendo seco Seco Nomás pues Me está saliendo Muy poco grano Si, guau Esta vez Estamos Batallando Para cosechar Cuando menos El 50% De lo que normalmente De lo esperado De lo que normalmente sale Que lamentable ¿No? Y esto se debió Pues al mal temporal De agua Si Desgraciadamente Pues No nomás Nosotros Sino que toda la república Pues Si Estamos batallando Con la sequía Exactamente Le comentaba ahorita A Dani Su muchacho Que Para tener Una buena producción Y para que esto sea Por un negocio Tal cual Hay que invertir En maquinaria Como esta ¿No? Si Claro Si Y tristemente De por si El precio No está bueno De maíz Si Y además Se viene un temporal Malo Y que viene a perjudicar Y que una temporada Represente perdida Pues lamentable Pero pues Y es difícil Para recuperarse Si Recuperar la pérdida Porque si Es demasiada pérdida Exacto Si lo creo ¿Y cuánto Cómo fue que aprendió Chavo A manejar estas Pues la necesidad La necesidad Pero en el momento Que la agarraron ¿Vieron algún instructivo? ¿Un curso? Lo que pasa Que antes Esta máquina Este Ya hemos tenido Otras tres máquinas más Ajá Empezamos Con las Ya la nación ¿Verdad? Si 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 Unas muy pequeñitas Que eran las 6600 Ok Que son las Pues maquinitas Pequeñitas realmente Ajá A comparación De estas pues Ya a comparación De estas Son maquinones Y más cuando ya Traen agregada Tecnología Estos Que hay que entenderle A los botones Si Esta ya es Totalmente digital Si Hasta aire acondicionado Y todo A aire acondicionado ¿Sabe que le hace falta Chavo? Aquí la hielerita Con el tequilita Y el mineral Si se acostumbra Pero ahorita no No Yo ya se Andamos fuera de servicio Ahorita los dos Si Nos acostumbramos Si lo acostumbramos O sea como no Y aunque es difícil Ahorita Yo no acostumbro Porque es muy delicado Si Andar al cuidado Al lado del cliente No no La chamba es Si El trabajo es trabajo El trabajo es trabajo Exactamente Ya después Ya después En la tarde En la noche Un Uno o dos Si a dormir A descansar a gusto Exactamente Mira ya va gente De a caballo Si ahí va la gente Ya les harán Acaje Van para acaje Ya van los de a caballo ¿Ya viste matar? Si Ah pues es miércoles Hoy Hoy es miércoles Es miércoles de cabalgata Ahí en Islahuacán Pero pues la chamba Es la chamba Estamos hablando de eso El trabajo es trabajo Ahorita es darle prisa A esto Porque ahorita Es más A estas alturas Que parece que no Pero de repente Se puede venir Todavía otra lluvia Hasta el clima Está amenazante Si Si Se puede caer Exacto No y ahorita Ya está en un punto En el que Que llueva más Y ya va para abajo Porque ya le cayó Mucha agua Lo que pasa es que ya está Muy seco La planta Si De por si 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 se cayó algo Si 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 Y aquí lo que se viene quedando En el suelo Que le hace Pues ahí se queda O Entra ganado Ah entra ganado Entra ganado Vamos a buscar todo Este maíz Para donde se va Este lo estamos entregando Aquí en En Atequiza Ah Allá hay un centro De recepción Si Si Maíz amarillo Le decía a mi esposa Que Desde el otro día Estábamos diciendo Que teníamos que hacer Nistamal Para uno hacer Las propias tortillas Ahí Y este Y se nos ocurrió Que nos había dicho Daniel Sabes que De una vez Digo No pues aquí Hay bastante Un kilito Dos Y echarnos Unas gordas Es que nada Nada como El nistamalito Que uno prepare Porque pues uno ya sabe Lo que se va a comer Si recién hechecitas Si Aunque sea amarillo Pero salen muy buenas Ah no claro Buenísimas El maíz amarillo Es muy bueno también Si Si Que a prisa Corren los años Apenas Ayer fui niño El tiempo Pasó volando Y de Mi feliz Infancia Por cierto Por cierto chavo Que Que A poco Hasta De Ok Hoy Cumpleaños Si pues Hombre 3 de enero Mi cumpleaños Si trabajando Y pues diré Quien está trabajando Y también cumpleaños Mateo También Hoy Resultaron Ser del mismo Día A la noche Nos festejamos Porque ahorita No hay tiempo No 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 Ahorita a chambear ¿Verdad? Mateo Me dijo el otro día Oye no pues Papá Si ya voy a chambear Pues ya quiero ganar El mínimo Si El mínimo Si no una demanda laboral Ah si Y aquí chavo Por ejemplo Cuanto tiempo Por ejemplo Por hectárea Cuanto es el tiempo Que dura esta máquina Por una hectárea Por decir algo No pues Yo creo que una hectárea Lace en media hora Ah Media hora Pues una hectárea Imagínense Media hora Son muy efectivos En llenarse arriba Eso si da Nomás hay que estar cuidando Pues trae su sensor Ah que bueno Al tiempo que se llena ¿Cuál es? El que dice 80 Este No Trae una chicharra Ah ok Ah Trae una chicharra Que Allá avisa Que ya Avisa Aquí ya se llenó Si 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 No no Trae mucha tecnología Si que bárbaro Como ves Santi ¿Te gusta? Si Unas en un maquinón De los de adeveras Ahora si eres de rancho Cuando estábamos A chiquillos Uno Jugaba uno A los Tractorcitos A la maquinaria Y nunca nos imaginamos Tener estas cosas Mira Fíjese nomás Si de jugarrera Ahí jugábamos El tractor Si Ahorita que dice Chavo Eso Que nunca se imaginaban Y que de niños Pues lo veían Se lo Visualizaban Ahora si que con la imaginación De unos de chamacos Pero En todo En toda la experiencia Que ya tienen como agricultores Chavo Y que Gracias a Dios Les ha permitido Irse haciendo de maquinaria Como esta Ya se habían enfrentado Ustedes a un temporal Como este Una sola vez Si Si nos enfrentamos Un temporal igual Como cuanto hace Hace como unos 15 años 15 años O sea como 15 años Y fue una temporada Y a la siguiente Se empezó a regularizar Se regularizó Que bueno Pero pues Ahorita con el cambio climático No sabe uno No se sabe No se sabe Realmente No se sabe Ahorita los fríos Como el sábado de agresivos Se vinieron buenos Entonces no sabemos Lo que espera uno En los próximos años Próximo temporal Tristemente Híjole Lo bueno que De alguna manera Algo se está sacando Para que también No quede ahí No no Si la verdad Que esperábamos Peor todavía Si Esperábamos peor La cosecha Pero Que los gastos Salgan por lo menos Cuando menos Recuperar algo De los gastos Si Que ya el trabajo Y bueno Pues ya sale sobrando Aquí tienen trabajando Algunas personas De verdad En empleo Si Si Claro Se le da empleo A mucha gente Que realmente A veces ya Es difícil Encontrar Esa es otra Es difícil Encontrar ya El personal Para que trabaje Aquí en el campo Si Pues esto Hay que hacerlo Pues casi familiar Si Ahí la familia Nos apoyamos En Hacer los trabajos Es lo que Pues me platicó Ahorita Dani mismo Dice Ahorita uno Le mueve Porque Tristemente La gente Ya no quiere Trabajar Y ya no digamos El campo Chavo Ya en Casi en cualquier Sector La gente Ya no quiere Tener un empleo Todo es a lo fácil Y está bien Todos tienen la oportunidad Todos tenemos el derecho De buscarle Como mejor se nos Se nos preste Pero a veces No hay No tienen las oportunidades De las personas Pero tampoco quieren Un trabajo de estos Eso es otro Eh Y pues Desgraciadamente Como dicen El campo se está haciendo viejo Eso En la manera De que De que Solamente la gente adulta Es la que quiere trabajar Exacto O sea De los que estamos acostumbrados Si A trabajar Y que pues Sobre todo Les gusta el trabajo Este Si Si Es correcto La verdad Que para nosotros Digo para mi El trabajo Ha sido muy Muy beneficioso Si Y la verdad Que se le puede decir Que para mi Ya no es trabajo Sino que es Pues es mi manera De vivir Si Una forma de vida Una forma de vida Todo Que realmente A veces Pues si es Duro Pero Se acostumbra A uno Exacto Se acostumbra A uno Mucha presión De repente Estrés Si Estrés Estrés Presión No No ¿Ahora no? ¿Ahora no es de regreso Para agarrar el otro tramo? Primero hay que redondear Si Para poder los espacios Y todo Agarrar la cuenta Para el espacio ¿Qué proceso van? ¿Qué tanto les falta todavía Después de esta? Yo creo que vamos Ahorita un 50% Ah vaya Ya vamos un 50% Ya Lo que están sacando ahorita Lo que están sacando ahorita De ese 50% Es de ustedes Si Si ahorita Andamos ahorita en lo propio Que bien Hicimos algo de De trabajo ajeno Ajá Pero ya ahorita Ya nos dedicamos Ya a lo de Si Ya a sacarlo Si Ya a lo de nosotros Lo que urge Lo que urge Si 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 Lo que urge Ah pues que bueno Y cuando Cuando andan pensando Acabar Creo yo Que la semana que entra Ya terminamos todo Ah Muy bien Ya la semana que entra Y a llevar los camiones ¿Verdad? Para allá A Tequiza Si Ahorita los camiones Están yendo vuelta y vuelta Si Si Pues toda una maquinaria Chavo Camiones Tractores Si Porque esto es la cosechada Pero luego la siembra No y es la manera De que nos quede Un peso más Eso Tener la propia maquinaria Si no Si Maquinaria Es difícil Aguantar esto Si 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 Que capacidad Tiene esta de 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 Agarra Más o Menos 500 Litros De 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 Y agarra 500 Litros De De ¿Se viene Siendo Como cuánto El dinero El dinero Un poquito más De 20 mil pesos ¿Ai? ¿A poco Si? Si Por tanque Si Por tanque 20 mil pesos por tanque imagínense amigo, cuánto hace con un tanque entonces, hago más o menos aguanta dos días de trabajo dos días en dos días hay que volver a rellenar estamos hablando que o sea, para tener la maquinaria, sembrar lo que sea necesario, para que pueda percibirse una ganancia, tiene que haber lo suficiente de siembra para que todo rinda sí, para que rinda y siempre nos apoyamos mucho con lo de que hacemos trabajos ajenos o sea, sacamos algo algo de gastos sobre todo por decir, que con trabajos ajenos, por ejemplo, aquí ya no se termina invirtiendo por lo menos tanto en el combustible el combustible, así es, que aquí venga saliendo casi gratis el combustible, es puro trabajo exacto, séguense nomás no, pero no me esperaba que 20 mil pesos sea de de diésel, no, sí, ay caramba son 500 litros vean nomás 500 litros a 24 un combustible sí, sí, sí qué les parece amigos que ya acabó la faena y vean nada más qué qué pedazo de máquina vean nomás qué maquinón una belleza una belleza la capacidad de esta de esta máquina es de nueve pasadas de nueve toneladas este y no, no, una gran inversión y pues como quiera rinde un gran un gran trabajo un gran fruto pues ya acabó la cosa vámonos aquí ya nomás a lo último nos vamos a integrar a la carnita no, no estábamos así como que en el plan pero ya estamos aquí así que ya nos invitaron pues vamos bueno vamos para allá para abajo pues amigos aquí en el campo después de la chamba también se viene el lonche la hora de la comida que en la carnita de aquí donde llega la hora aquí se come y miren aquí ya nuestro amigo Solín ya está preparando el disco el disco el disco para una salsita ¿se va a discutir con los altos Solín o qué? sí buenas tardes buenas tardes ¿qué fue Sarturo? ¿qué fue Solín? es mi güey ¿cómo anda? y pues nada el ambiente de la chamba del rancho amigos de la agricultura así es aquí esto nada más ¿qué es? estamos echando legal Solín ustedes están calentando los tomates ven 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 Tiene el trapeador orgánico Y aparte le da sabor Voy a jugar villano Voy a jugar ¡Venga la cámara! , no es una barra ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, sí! ¡Mero ahí está! ¡Ingeniamos! ¡Qué chulada de disco lo que estaba viendo aparte! De ahí, del arado, ¿verdad? Y con las herraduras de... ...de los caballos. ¡Aquí lo voy a poner una pala! ¡Has sido más rústico! ¿Dónde? No, no jale, aquí no. No es maíz palomero ese. Parece, pero no es. A ver, agarra un taquito. Dale, dale al niño, vale. A ver. ¿Quieres un taquito? A ver. ¡Ah, está tibiecita! Este. De aquí no dan los dos, ¿eh? ¡Eso! ¿Listo? ¿Con chilito o así? ¡Tengo montado de donde! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú también quieres, Santi? ¡Sí, dale! ¡Yo a él! ¡Gracias, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se ventilice un poquito, eh! Agárralo así, de arriba, eso. ¡No te voy a caer, eh! ¡Qué chulado, hombre! ¿Así que por hoy ya estuvo o qué? ¡No! ¿No? ¡Ah! De aquí le siguen todavía otro rato, para otro lado. ¡Ah! Ok. ¿Hasta qué hora, verdad? Igual trae luz, pues, ¿eh? Y todo. Por eso no paran, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué a todo dar! ¡Una chulada! ¡Aquí con este... festín que se discutió, este, Dani y Solín! ¡Que son los que le entraron a la cocina ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué obole! ¡Bienso de la cocina! ¡Qué obole! ¡Qué obole! Un choricito, una chulada. ¿Esa carne de dónde la consiguieron? ¡Ah, vino! ¿Ah, sí? ¡Ah! ¿De veras se da el torito? No, ya es historia, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues desde la pepena de aquel día! Que yo no pude ir, porque andaba allá. Ya andaba, fíjense, entonces ya andaba mal. A mí, allí me había enfermado desde ese día. Desde ese día hasta la fecha. La pepena, sí, cierto. Pues, amigazos, despedimos aquí el video. Miren, de esta deliciosa tiscada. ¿Carnita? ¿Qué, zarrachera? ¿O qué habían dicho que era, Dani? ¿No supiste? Peinecillo. Peinecillo. Es que se mira muy bien. Muy buena carne. Choricitos, cebollas, tortillas. Y pura gente trabajadora aquí. Un saludo que le quieran mandar por ahí a alguien. Estamos en complacencias. Dice, a mi esposa se me está viendo. A mi mamá. A mi mamá. A mi mamá. Dijo el Alex, no, la mamá prende la televisión que estoy saliendo en la radio. Dijo. Al revés decía siempre. ¿Está bueno, Santi? Sí. Grande. Andale, pues, ahí nos vemos. Gracias por vernos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Le voy a dar un consejo. Le va a servir. Le va a servir. Cuando alguien vive de limosna jamás nunca se supera. El hambre calma el apetito, pero no más un ratito y no la vida entera. Me he conformado con migajas cuando pudiera tener un gran banquete. Peleando un hueso para que si me puedo comer un gran bilete. Y no, no es que ambicione vanidades. Ser yo feliz es lo primero. Ser yo feliz es lo primero.